Cara a cara entre Verónica Alcocer y el general en retiro Ricardo Díaz porque fueron citados a una conciliación y que pide la primera dama. El ex viceministro de Pensa aseguró que la primera dama tuvo un interés en la celebración de un millonario contrato. Para la tarde de este viernes fue citada la audiencia de conciliación a Verónica Alcocer y el general en retiro Ricardo Díaz. Esto después que la primera dama denunciara al ex viceministro de Pensa por señalarla de haber tenido algún interés en un millonario contrato para la adquisición de tres helicópteros. En la entrevista exclusiva con Semana el general Díaz entregó información sobre las irregularidades que se presentaron en el ministerio de Pensa en septiembre de 2022 y las menciones que se hicieron sobre Alcocer en la mencionada contratación. Él dijo que por parte de la primera dama había un interés en que esas aeronaves se compraran. Eso me pareció muy extraño porque no es función de la primera dama estar intercediendo por contratistas. Además es una actividad netamente militar que corresponde a la parte técnica de la fuerza aérea. Pero el coronel sí fue muy claro en decir que había interés de la primera dama de que se compraran esos helicópteros, explicó el oficial en retiro. En este caso la defensa de Verónica Alcocer pedirá una detractación del general frente a los señalamientos. Nadie está autorizado para hablar en mi nombre. Con mi equipo jurídico exigiré respeto por mis derechos y autonomía y desautorizo cualquier gestión indebida a nombre mío ante el Estado, el gobierno y la administración pública.